Música Les quiero enseñar este templo que se llama San Francisco de Asís, es gigante, es hermoso y aquí al lado se encuentra del sol, es una tienda, en este momento es una tienda, súper grande pero antes fue el primer cine que hubo aquí, entonces la gente venía a ver sus películas y ahora vienen a hacer sus compras, miren que también es súper grande y está al frente de ese hermoso parque Aquí podemos ver este indio que se le dice Chin Chin o Danzante, miren es una escultura muy bonita que está aquí al lado donde les conté que era un cine y también al lado del templo San Francisco de Asís aquí está como la banda practicando ¡Qué hermosa vista! Aquí nos encontramos con otra hermosa y maestrosa estatua de José Portís de Domínguez Miren qué bonito y miren el parque en el que está, acá hay como varios parques súper cerquita y todos tienen como todo simbólico, todo súper cultural y pintoresco Miren estos árboles tan bonitos y está protegida claramente Miren, les muestro desde acá, es el parque donde tienen como muchas cositas para uno comprar para llevar de recuerdo de esto tan mágico, miren ya les muestro que acá también están como todas las muñequitas, las cruces porque ahorita vamos a ir a un lugar súper significativo acá también, acompáñenme Aquí en Querétaro hay demasiados turistas y miren como pueden ver hay unos carritos especiales para todas estas personas que vienen a conocer ese mágico lugar ¡Ya empezó el tour! ¡Genial! Nosotros también vamos a ir a conocer todo esto Estamos pasando por las primeras casitas de Querétaro Algunas ya pues están como súper reconstruidas Hay otras que están abandonadas Esa es la iglesia de la Cruz Vean qué grandísima Vamos a escuchar la historia porque tiene una historia súper interesante Entonces ya se las voy a contar Aquí hay un convento Miren, entonces desde acá de la iglesia se puede ver como toda esta plaza Como lo que les digo de los árboles Miren el diseño de los árboles tan bonitos También hay una sato de los chichines que también se le dicen como chitas Creo que lo estoy pronunciando bien Y también miren que al lado de esa majestuosa iglesia hay otra que se le dice el calvarito Que también fue una de las primeras aquí en Querétaro Miren qué bonita y que al lado de esa súper grande iglesia Claro, como en memoria, como el súper recuerdo Voy a probar la crema de chayote Que nunca más en mi vida la había escuchado Pero se ve muy rica y huele muy bueno Uy, huele rico Sabe delicioso Ay, qué rico Es una cremita como suavecita Suavecita y nutritiva Con una agüita de piña y guayaba Y eso es súper refrescante Hoy me pedí un súper buen almuerzo en Querétaro Después de haber almorzado deliciosamente la sopita que les mostré Entré al convento de la Santa Cruz Que ya les voy a contar todo Voy a ver si me dejan filmar todo Pero quiero que ustedes sepan qué pasó ahí Adelante, estamos en los árboles Como les comenté en un inicio Este árbol se lo atribuye el rey Antonio Martín de Jesús A través de una piadosa leyenda La cual dice que él en una de sus tantas misiones Se lastima y tiene hecho haciéndose una llaga en el mismo Para esto toma una vara a forma de bastón Para mantener la parte de equilibrio No se sabe con exactitud de qué país lo hace Lo que se sabe que fue originario de América Por eso es donde concluye el acueducto Con el arco número 75 Este pequeño se encuentra acá Básicamente a través del acueducto Se traía el agua de un poblado llamado La Cañada En este mismo había un ojo de agua llamado El Capulín El cual se seca en la década de los 80 Por lo cual ya no está en existencia Y bueno, pues empezamos a observar Estamos en el área de la cocina Ustedes sienten la ligera baja de temperatura Porque está tallada a base de cartera En ese momento estoy donde fue como la cárcel del último emperador aquí mexicano Hay cosas originales Pero lastimosamente cuando fue trasladado a su país natal En el camino como era tan alto Lo tuvieron como que partir Lo tuvieron que partir para que pudiera llegar Como que nunca había Y también en el camino Lo único que quería Era que su mamá lo reconociera Pero no alcanzó Pero no alcanzó Porque su cuerpo pues sufrió como digamos Varias pérdidas que también fueron subastadas Pues a lo largo como del tiempo Y la verdad eran muy buen pagado Bueno, realmente me encantó este tour Me encantó muchísimo conocimiento Muchísimo Aquí vienen Aquí todavía Pues hay franciscanos Que andan de aquí Vienen, estudian Y salen y terminan sus estudios Tiene un trasfondo hermoso De muchísima historia Y me encantó que Esto se llama De la Santa Cruz Entonces La Santa Cruz fue porque Un franciscano Se lastimó su piel Se lastimó su piel En el árbol Él luego muere Pero de ese árbol Empiezan a crecer Espinitas con forma de cruz Por eso se llama Santa Cruz Entonces es impresionante Es increíble Como todas estas historias Que han pasado muchísimos años Muchísimos años Y aún así Perdura, perdura Y la van cuidando Estamos al lado Voy a hablar pasito Porque estamos en una iglesia Y el respeto ante todo Estamos al lado De la iglesia De donde estábamos Se llama la iglesia De la Santa Cruz Y miren eso Tan hermoso Miren Qué bonito Es una iglesia hermosa Hay varia gente acá Entonces tenemos que hablar Pasito por el respeto Es gigante Y aquí estoy al lado Donde entró el cañonazo Que fue como que permitió Que cogieran al Último emperador De México Miren Qué tamaño Estaban pero buscándolo Lo encontraban O no lo encontraban Y miren eso Miren cómo se ve Imagínense el susto Estar acostado Rezando Lo que usted quiera Que esté haciendo Y sentir eso Porque esto debió Ser un estruendo Grandísimo Miren Y acabo de entrar Con este súper viento Refrescante Donde está Enterrada Aquí en el video Más atrasito Ustedes vieron Esa Josefa Enterrada aquí Esa es muy grande Y dice Ruega por nosotros Virgen dolorosísima Miren cómo se ve De bonito Me está dando el sol En toda la cara Claramente Pero miren Qué hermoso Ya les voy a mostrar Donde se supone Que es la tumba Miren Hay más estatuas Los árboles bonitos Dice María Josefa Ortiz Miren Miren esa hermosura Qué bonito Poder contemplar Todo eso Y que todo eso Lo tengan todavía Tan bonito Todo eso Me comentan Que es un panteón Entonces yo les voy a leer Un poquito De quiénes están aquí En ese panteón Van a verme Con el viento En todo Pero A toda con mi cara Pero lo importante Es todo eso Que estamos viendo Miren Este era Don Ignacio Mariano De las Casas Era un arquitecto Queretano Constructor del Real Beatario De la Santa Rosa Es aquí Miren Es aquí Es un panteón Eso es lo que se dice Aquí atrás Hay como más Les voy a mostrar Dice Carlos Ramírez Yaca Destacado Queretano Entonces miren Aquí están Hay muchos 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 Hasta allá Hasta el final Aquí hay otra Otro panteón Otro panteón Que dice Doña Josefa Vergara Hernández Eximia Benefactora Queretana Era Pues tenía mucho dinero Antes era muy humilde Hizo un montón De beneficencia Para las personas Que más Lo necesitaban Aquí también Aquí también Podemos encontrar A Félix Osores Y Soto Mayor Ilustre Tulancinguense Creo que lo dije mal No sé Padre del Estado Queretano Él defendió A todos los queretanos Miren Ay qué bonito Qué bonito Que les Hagan como Ese honore En estos panteones Porque Claramente Esa persona Es General José María Arteaga Mayaganes Liberal Mexicano Defensor De la República Son esculturas Grandes Son panteones Grandes Y saben que Mientras estamos Pasando por acá Hay arbolitos Hay cositas Bonitas También por detrás Lo que les dije También hay un montón Don Germán Patiño Benemito Maestro Custodio Fiel Desarrollo Artístico De Queretano Entonces Es un artista Y mire Así está aquí Así está en su Panteón Nos falta Solamente uno Que es Valentín F. Frías Historiador Y escritor Costumbrista Nacida en esta ciudad Aquí están todos Este es su panteón Y es gigante Ah bueno Hay otros que ya Más adelante Los diré Entonces están al lado De esta iglesia Miren Adentro hay más recuerdos Más cositas Espectacular Bueno mis queridos amigos Gracias por acompañarme En este nuevo video Me despido con esta hermosa vista Aquí están los arcos Que aquí están muchísimos Pues de todos los que son No sé si los alcanzan a ver todos Antes era el acueducto de acá de Querétaro Imagínense Esa cantidad de cultura E historia Que tiene este pueblito Tan mágico Y que en este video Ustedes van a O descubrieron conmigo Solo una parte Entonces por favor Sigan viendo Porque les voy a mostrar Absolutamente todo No olviden darle like Suscribirse Y comentarme A ver que les faltó Bye Bye